Hola, mi nombre es Belén y el día de hoy estamos en Gravidance, donde contamos con las medidas sanitarias. Andrés nos está preparando una sorpresa, así que el día de hoy yo les prepararé una rutina llamada secretaria. Acompáñenme. Bueno, para empezar recordamos que lo interno es lo que está cerca del port. Vamos a colocar nuestro brazo interno en primera y nuestro brazo externo en segunda. Seguido de esto vamos a colocar nuestra corba interna y nos vamos a dejar ir hacia adelante. Una vez que nos hayamos dejado ir hacia adelante, vamos a subir nuestra otra pierna hacia la corba. Colocamos nuestra mano interna en primera, nuestra mano externa en segunda, colocamos nuestra corba interna y nos dejamos ir hacia adelante. Subimos nuestra corba externa y si nos sentimos seguras, soltamos. Bueno, pues esta fue nuestra rutina. Muchas gracias a Zona Franca por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales y no se pierdan la sorpresa que nos tiene Andrés. ¡Suscríbete al canal!